Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Ahora vamos a compartir con todos ustedes el Ragazza Powercat 950 Fly Lo vamos a conocer en sus interiores por supuesto lo vemos navegar y conocemos todos pero todos los detalles Amigos de Paralelo Cero hoy salimos a navegar en un catamarán precisamente en el Ragazza Powercat 950 Fly Estamos con Gustavo, que te parece si arrancamos describiendo las dimensiones generales de esta embarcación Bueno esto es un catamarán de 950 de eslora, 4 metros de manga Desde el astillero armamos esta versión que normalmente era sin Fly, ahora le colocamos el Fly Y realmente es algo muy novedoso y bueno y que permite tener un doble comando en este barco Y contémosle a la gente como está distribuido que me estabas hablando del interior Le cambiamos las ventanas, hicimos las ventanas de apertura, son más amplias lo cual le da más luminosidad en el interior En todo lo que es los camarotes, la conejera tiene acrílicos que le da mucho más luminosidad Y también modificamos todo lo que son la parte de sillones, hicieron más anchos y más cómodos Y lo que antes era una conejera hoy prácticamente es un camarote por el espacio que tiene También enfrentado al sillón del salón tenés un mueble que es muy importante Que tiene pileta, tiene calefactor, tiene heladera, bueno todo lo necesario para vivir el barco Después de navegar en el Ragazza Powercat 950 Fly Haber conocido todos sus espacios y habiendo charlado con los constructores Te presentamos en Paralelo Cero esta flamante embarcación que cuenta con las siguientes características Su eslora es de 9 metros 50 La manga es de 3 metros 90 El puntal de 1 metro 45 El calado es de 40 centímetros y la altura interior es de 1 metro 95 La capacidad de combustible es de 360 litros y el depósito de agua potable es de 100 litros El rango de potencia admisible es de dos motores fuera de borda de 75 a 200 HP cada uno Está habilitado para 12 personas La gran diferencia con el modelo 950 convencional es que este barco tiene fly Y realmente en una eslora que no llega a los 10 metros se ha logrado un espacio muy generoso, amplio y transitable Con el puesto de gobierno sobre estribor quedó un amplio sitio para un sillón en L en la banda opuesta Todo el perímetro del Flybridge está cubierto por un vidrio tonalizado oscuro con guardamancebo de acero inoxidable Que le sienta muy bien a la estética del catamarán Pasemos a la motorización Esta unidad está equipada con dos Suzuki de 4 tiempos de 200 HP cada uno Son dos excelentes motores japoneses de 4 cilindros 2.867 centímetros cúbicos de desplazamiento y con un peso de 240 kilos Gustavo, ¿qué performance alcanza esta embarcación con los dos Suzuki? Mirá, la verdad estamos muy contentos con los resultados obtenidos Son dos motores que a velocidad máxima aproximadamente desarrollaron 65 kilómetros por hora En una velocidad crucero alrededor de los 30 a 32 kilómetros Con un consumo aproximado de 30 a 35 litros hora Realmente es una performance muy buena ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo